¡Readmisión! ¡Compañero despedido! ¡Obrero despedido! ¡Patrón colgado! ¡Obreras y no luchas! ¡Nadie te escucha! Que se piense a la gente que trabaja en el sector de la informática que somos unos privilegiados y unas privilegiadas cuando lo que ocurre es todo lo contrario. Está generalizado el tráfico legal de mano de obra, lo que llaman absulti. Todas las empresas como panel sistemas, cárnicas, se lucran con la venta de trabajadores a otras compañías más grandes como el Banco Santander en este caso, como Hidra, como Telefónica. Las trabajadoras de panel sistemas que hay en esta oficina no son de un cuarto del total de la plantilla. Más de 300 personas son explotadas bajo esta fórmula de contratación ilegal. Con las acciones que han llevado a cabo contra el Banco Santander, contra Ismán y contra Panel Sistemas. La cárnica de trabajadoras que nutre de mano de obra barata al banco más estafador del mundo. Nadie ahora mismo es muestra una campaña que comenzó la CNT y la Asamblea de Trabajadores de Panel contra la bajada de sueldo que la compañía nos quiere poner. Y hay más de 30 personas que se han adherido ya a esta campaña. Y no vamos a parar hasta que quiten el recorte. Me han despedido sin ni siquiera los 15 días de preaviso. De hecho me despidieron con 5 minutos de aviso para que recogiera mis cosas y acompañado hasta la puerta por la directiva. Esto es un claro ejemplo de la represión que estoy sufriendo y de la discriminación por haber denunciado a la compañía. Una compañía que explota a 400 personas y que se logra con el tráfico ilegal de mano de obra a compañías como el Banco Santander. El Banco Santander que pierde el armamento, que tiene entre sus asesores a Rodrigo Arrato, que estafó todo lo que quiso en banquia, que hundió y que ahora le robó a todo el pueblo trabajador el dinero del rescate de ese banco. ¡Esta gentuza es la que está trabajando con Panes Sistema! ¡Esta gentuza es la que está trabajando con Panes Sistema! ¡Gracias! ¡Gracias!